¡Hola! ¿Qué tal Little Bits? Yo soy Jave Mir y el día de hoy tenemos el unboxing de este pequeño amigo de Amazon, el cual es el Echo Dot. ¿Y el Echo Dot qué es lo que es? Bueno, básicamente es como el Echo que les enseñamos antes, pero en pequeñito que está hecho especialmente para ser como tu compañero en tu cuarto, para ser tu reloj de mesa y entonces poderte dar todos los datos interesantes de internet y tener lista más potente tu casa e inteligente, entonces para eso es. Si tú quieres saber qué es lo que viene dentro de la caja, quédate al video. Y pues ¿qué tenemos con el Echo Dot? Básicamente es una bocinita, solamente una pequeñita, pero que tiene una pantalla LED. Como pueden ver es como un relojito como para tu buro, lo cual es bastante bueno porque podrías preguntarle lo que quisieras. Por ejemplo, estos aparatos pueden servir para encender o apagar luces, para encender o apagar tu cafetera, entonces cuando estás recién dormidito y puedes sonar este aparato con su alarma y decirte ya son las 7 de la mañana, es hora de levantarse y entonces le dices Alexa, es hora de levantarse y entonces tú lo puedes programar para que encienda tus luces al 30% y que encienda tu cafetera para que se empiece a hacer tu café y te ponga música interesante para poderte levantar y meterte a bañar. Entonces todo eso lo puedes hacer con este pequeño Echo Dot. Entonces vamos a ver qué viene dentro de la caja. Y básicamente otra vez tenemos la pequeña sonrisita de Amazon y lo que nos encontramos aquí es ya directamente el Echo Dot y yo pensaba que era más grande, pero realmente es muy chiquito. Y lo mismo aquí tenemos los cuatro botones arriba, abajo volumen, apagar los micrófonos, el botón de actividad o acción, por si no quieres decirle Alexa, y cuatro pequeños microfonitos que te van a ayudar a poder detectar tu voz desde distancias bastante grandes. Y por atrás tenemos la entrada auxiliar por si quieres conectar una bocina de manera cableada y su entrada a la luz. Y realmente no hay nada más. Eso sí, importante, este no tiene la entrada para ponerlo en un tripié, entonces pues a fuerza lo tienes que dejar en tu mesa. Y adentro de la caja que más nos encontramos, los instructivos de siempre y un cargador. Este cargador es de 15 watts, entonces realmente este no necesita casi nada de potencia, es lo mismo que un celular, entonces pues realmente es muy bonito y algo muy recomendable para que tengas en tu cuarto. Entonces esto fue todo en cuanto al unboxing del Echo Dot. Yo fui Jame Mir, nos vemos la próxima. Adiós Little Beats. Gracias. Gracias.